A ver cantinero, sírvame otra méndiga botella Al cabo si yo no pago, la muerte paga por ella Yo no sé lo que me pasa, pero algo me está fallando Me siento desesperado, y a veces no sé lo que hago Tal vez ha de ser la muerte, que ella me ha de andar buscando Sirva vino, cantinero, y tráigame otra botella Al cabo si yo no pago, la muerte paga por ella Porque he firmado un contrato, que de casarme con ella Yo sé que voy a morirme, no sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera, y ya se ha de estar cansando Para el día que yo me muera, caiga rendido en sus brazos Si algún día me da el divorcio, me voy derecho al infierno Quiero preguntarle al diablo, si quiere que sea su yerno Y así conocer dos mundos, y ser para siempre eterno Yo sé que voy a morirme, no sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera, y ya se ha de estar cansando Para el día que yo me muera, caiga rendido en sus brazos